Hemos llegado al viernes 24, cuando la Argentina recuerda el triste, tristísimo golpe de Estado del 24 de marzo del 1976, con todo lo que precedió y siguió de terrorismo de Estado. Y pidamos al Señor que la historia esta no se repita, sino que sigamos pidiendo por la patria, por el diálogo, para construir una patria de hermanos, no de enemigos. Sin embargo, aquí en el Evangelio que corresponde hoy, Juan capítulo 7, cuenta que Jesús recorría la Galilea porque no quería pasar por Judea, porque los judíos intentaban matarlo, es decir, lo trataban como un enemigo. Había pasado por los samaritanos y también lo trataban mal. Bueno, cuando sus hermanos subieron a Jerusalén para la fiesta, también subió Jesús, pero en secreto, digamos en anonimato, sin hacerse ver. Cuando ya promediaba la fiesta, Jesús subió al templo y ahí lo reconocieron. Algunos de Jerusalén decían, no es este aquel a quien deberían matar o querían matarlo. Y miren cómo está hablando abiertamente y nadie le hace nada. Habrán reconocido las autoridades que es verdaderamente el Mesías. Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Entonces Jesús tomó la palabra. Así que ustedes me conocen y saben de dónde soy. Sin embargo, yo no vine por mi cuenta, sino que el que me envió dice la verdad y ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco porque vengo de él y él sí que me envió y me hace caso. Entonces querían matarlo, pero no pudieron porque no había llegado su hora. Es decir, también Jesús entrega la vida cuando él quiere, cuando llega su hora. Y esto dice el Evangelio según San Juan, que habla muy a menudo de la hora de Jesús. Cuando la boda de Caná, Jesús le dice a la madre, no ha llegado mi hora. Bueno, así que ánimo. Nosotros queremos testimoniar la verdad de Jesús. De Jesús que es mensajero de la verdad y los que no quieren aceptar la verdad desechan el mensaje y el mensajero. Nosotros queremos realmente sentirnos discípulos de Jesús y adorar al que trae el mensaje y también al que lo envió, que es Dios Padre amoroso y misericordioso. No queremos hacernos enemigos unos de otros, sino que buscamos el amor y la concordia entre nosotros para caminar como hermano. El camino que elige mucha gente es el camino de aceptar el mensaje que viene de Jesús. Yo quiero seguir a Jesús y pido de rodilla a Jesús, a su discípulo y propagar su propio mensaje. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.